¿Qué tal amigos de Parajes Negromantes? Me encuentro en el municipio de Asollar. He decidido venir a conocer un lugar impactante, lleno de historia, que fue de gran importancia para el municipio de Asollar. Y por este camino de piedra, me dirijo hasta topar pared y encontrarme con las ruinas de este increíble lugar. Así es, estoy hablando de la Casa de los Consapti, o mejor conocido como el Beneficio de Café de los Consapti. Sean bienvenidos. Esto es Parajes Negromantes. Pónganse cómodos, porque en este momento, comenzamos. Hace muchos años, por este camino, con la ayuda de bestias, subían el café hacia la estación del ferrocarril, el cual transportaban posteriormente hacia hacia el puerto de Veracruz, y después, era exportado hacia Italia. Desde aquel lugar que tenemos en el fondo, el Beneficio de Café de los Consapti. En base a la información del Grupo de Atoyat Antiguo y Glorioso, se sabe que a finales del siglo XIX, en el municipio de Atoyat, se estableció la familia Consapti, la cual se dedicó a procesar café por medio de la aplicación de la tecnología de esa época, y así, hacer más productivo el trabajo. Ya me encuentro en la parte de enfrente de este lugar, esta es la entrada principal hacia la casa de los Consapti. Impresionantes paredones, nos dan la bienvenida a este paraje negromante. Y al fondo, estamos empezando a observar el beneficio de café que prosperó por muchos años en la Sierra de Atoyat. Estas ruinas son parte de la historia que se debe preservar, pues es gracias a aquellos inmigrantes italianos que nuestro país tuvo un gran progreso, y Atoyat fue cuna del mismo. Los hermanos Cassiano y Giovanni Consapti partieron de su natal Italia, aprovechando un programa que facilitaba la migración de Italia hacia México. Y es en otoño del año de 1881, donde a bordo de un barco de vapor llegan a Veracruz, asentándose en la colonia Manuel González, donde se establecieron para trabajar en actividades agrícolas. En la parte de aquí hay unos escalones que se supone llevaban hacia la parte de arriba de este almacén en el cual hace muchos años existió una casa. Y así luce actualmente. Y así luce actualmente. Y así luce actualmente. Y así luce actualmente. Aquí nos encontramos con el primer almacén y vamos a entrar para observar cómo eran las construcciones de antes. Sin embargo, ni Cassiano ni Giovanni permanecieron mucho tiempo en el puerto de Veracruz. Quiero que observen este grandioso lugar. Una construcción antigua. La cual es muy hermosa. Así luce este antiguo almacén. En la parte interior, con grandes vigas sosteniéndolo, un gigante que sigue en pie. Me voy a dirigir hacia el otro almacén para ver qué sorpresa nos aguarda. Casiano Consati era el más inquieto de los dos. Además de que éste estaba decidido a ser maestro. Lo cual lo llevó a tomar la decisión de no vivir una vida agraria y se fue para Jalapa. Y posteriormente, aprovechando sus conocimientos de herbolaria y botánica, partió para Oaxaca. Donde gracias a su trabajo, logró ser director del jardín etnobotánico, siendo pionero de la flora en Oaxaca. Adscrito a la Secretaría de Agricultura y Fomento. Este es el beneficio de café de la familia Consati. Aquí, en Atoyat, Veracruz. Me encuentro en las ruinas de este lugar. Por otro lado, Giovanni Consati decide irse a vivir a Atoyat, donde construyó una humilde casa de madera justo atrás de la estación del ferrocarril, que posteriormente se convertiría en una enorme construcción que actualmente los lugareños lo conocen como el chalet de los Consati. Las ruinas que existen actualmente pertenecen al antiguo beneficio de café construido por Giovanni Consati, el cual se encuentra muy cerca de la orilla del río. Y es aquí donde, con la ayuda de un molino hidráulico, ocupaba la fuerza del río para mover una turbina, la cual hacía trabajar la maquinaria que maquilaba el grano, así como una caldera que utilizaba para secar el café. Posteriormente, el mismo era embarcado por tren hacia Veracruz, donde era exportado hacia Italia. Desgraciadamente, al morir Giovanni, el beneficio de café se desatendió, llevándolo a la quiebra, logrando así su total abandono. Hacia un costado, existen unas escaleras que nos llevan a la parte de arriba de este almacén. Vamos a ver la vista desde la parte superior de este beneficio de café. Muchas personas afirman que el terreno que era de los Consati era tan grande que llegaba hasta la cascada de Atoyat, donde tenían infinidad de árboles frutales dentro de los que destacaban la naranja, el plátano y el café. Los lugareños afirman que además de ser un beneficio de café, también poseía una casa arriba de uno de sus almacenes, además de una gran caballería en el patio de enfrente. Gracias a los Consati, Atoyat fue muy beneficiado tanto en historia como económicamente, debido a que este lugar dio trabajo a muchas personas. Lo impresionante de este lugar es que hacia este lado se encuentra el río Atoyat. y así luce por la parte de atrás la casa de los Consati. y aquí se encuentra este gran molino de metal el cual era movido por la corriente del agua haciendo trabajar una turbina la cual generaba energía para hacer trabajar la maquinaria que procesaba el café y con estas impresionantes imágenes de este lugar vamos a ponerle fin a este recorrido. la maquinaria Con la tarde cayendo ante nosotros Decidimos Ponerle fin A esta aventura Gracias por acompañarme En esta nueva aventura Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete!